Déjeme una monedita, pipipi Hola, ¿me das una monedita, Causa? ¿Dónde? ¿Aquí en tu balde? Está bien, tenga Se desapareció Ah, ahí está, ya, toma un poco de dinero Espera, tengo un poco más Bueno, Causa, ya me voy, cómprate algo bonito Gracias, bro, que humilde se manco Chao Ahora sí me compraré una mansión ¿Qué? ¿Maneje bien sonso? Ahora sí me cambiaré, soy millonario Hola, chicas, ¿cómo están? Soy una cucaracha millonario ¿Me invitan un pan? Me gasté todo en mi casa y ropa nueva ¿Qué no era más chiquita? Like y suscríbete si es que usa su YouTube